Hasta la zona de las escolleras había huido el individuo que robó este miércoles en Insight y allí lo encontraba la Policía Nacional. Los hechos se producían por la tarde el miércoles cuando el hombre que portaba unas tijeras de podar para quitar las alarmas de la ropa era sorprendido por una de las empleadas cortando una de estas alarmas. En ese momento se abalanzó contra la dependienta y la empujó tirándola al suelo para luego salir corriendo de la tienda. Desde el establecimiento inmediatamente avisaron a la policía a quien dieron la descripción del hombre que era arrestado tras realizar patrullas buscándolo varios vehículos. Una detención por cierto ante la que prestó resistencia a los agentes. El suceso ya está puesto a disposición judicial y desde la Policía Nacional recuerdan que en época estival refuerzan la vigilancia ante estos hechos.